Traigo una ofrenda, una ofrenda de amor, llena de canela, romero y nardón, para ti Señor. Traigo una ofrenda, para ti mi Dios, con toda suerte de fruta, no hay vacia ni el jazón. Fuente sellada, huerto cerrado, yo soy suyo, él es mío, los dos nos amamos. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su paladar dulcísimo, todo él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Ten aquí, sopla sobre mí a oscuro, venga mi amado a su cuerpo, toma de su dulce fruta, que para ti yo he guardado, escogido lo mejor de lo mejor. Ven aquí, sopla sobre mí a oscuro, venga mi amado a su cuerpo, toma de su dulce fruta, que para ti yo he guardado, escogido lo mejor de lo mejor. ¡Gracias! Entra en mi huerto, entra en mi huerto, embriágate con su aroma, aroma de flores y aldeña, de mi gran incienso. Ni las muchas aguas, ni los ríos ajojarán, ni el amor que por ti siento, mi Dios reino va. Este amor puro y sincero, nada lo podrá pagar, mi corazón rebosa de felicidad. ¡Gracias! Y ha conquistado mi alma, con su dulce mirada. Y ha conquistado mi alma, con su dulce mirada. Ven aquí, sopla sobre mí a oscuro, venga mi amado a su cuerpo, toma de su dulce fruta, que para ti yo he guardado, escogido lo mejor de lo mejor. Aminita Y ha conquistado mi alma, que para mi amor. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina